¡Bonita canción! Compleciendo un borracho Que muy triste lloraba Me pidió 30 cantos Por tercera ocasión Yo le dije que al mano La que sigue es la tuya Y me dijo no compa Toque ya la canción Si supiera la pena Que yo tengo en el alma El ranchito olvidado Que muy triste quedó Ya no está mi viejita Que siempre me esperaba La casa abandonada Ya muy triste quedó Que le sigan cantando Que le sigan tocando Solo sé mi dolor Ay, leo compañero Que no sea por dinero También es mi canción Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Se preguntan Cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no Regresé Que le sigan cantando Que le sigan cantando Que le sigan cantando Solo sé mi dolor Ay, leo compañero Que le sigan cantando Que no sea por dinero También es mi canción Chia Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Se preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese